Pero tú lo conocías además, o sea, había jugado contra él varias veces. Sí, yo lo marcaba en el 85, yo lo marcaba en pelota quieta y todo. Pero bueno, cuando ya nos estamos yendo, después del empujón y eso, agarramos y... Y a ver... Vamos a matarnos aquí, vamos a sacarnos... Me salió un resalto. Vamos a sacarnos, claro, vamos a sacarnos aquí la... Para, pelotudo, ya son cosas del fútbol. Eso pasa en la cuenta. ¿Cuál arreglo? Es la cuenta, es la cuenta. Es la cuenta. De verdad que es la cuenta, porque yo quería, yo iba a pelearlo. Estaba dispuesto a... ¿Nos agarramos? Nos agarramos. Hizo cosas que pasan en el fútbol, boludo. Ya pasó, ¿cuál boludo? Yo estaba botando candela. Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holóculo! Ahora, hay una historia que yo me sé, que yo conocí en cierto momento y tiene que ver con lo siguiente. Hace poco fuimos a Barranquilla. Barranquilla, el estadio metropolitano de Barranquilla. El estadio donde Perú le ganó a Colombia se inauguró en el año 86. ¿Quién juega ese partido de inauguración? Lo juega Junior de Barranquilla, donde juega Uribe, obviamente, por eso lo cuento, contra la selección argentina con Maradona, que se aprestaba al Mundial 86, que luego ganaría. O sea, Argentina se preparaba, jugó ese día para después viajar a México. Así que fue un poco la selección argentina, Maradona, Valdano, todos, Pasarela, Fillol, visitando Barranquilla para jugar contra el Junior de Uribe. ¿Te voy a complementar? Sí, dale, dale, claro. Yo dije que al señor no le gustaba perder, ¿no? Ni en los partidos de práctica. Bueno, ese día al señor lo expulsaron con Pasarela. Sí, claro, claro. Lo expulsaron con Pasarela y Argentina, después de ese amistoso, Junior le dio tal baile y le pegó tantas patadas que los jugadores le pidieron a Bilardo no volver a jugar un amistoso más e irse a la concentración de la América de México a solamente entrenar. Porque ese día le dieron un baile terrible a Argentina. El partido quedó 0-0. Ah, quedó 0-0. Quedó 0-0. O quedó empate, pero no perdieron. Pero igual, baile fue baile. El asunto es que hay dos cosas. Primero, que luego de ese partido, la selección, como se había frustrado tanto de jugar tan mal, se pelean. Se pelean. Se pelean y se pelean los grandes. O sea, Marahona contra Pasarela y tal. Pero en el partido hay una jugada en la que Uribe viene con la pelota, hace una cosa de lo de Uribe y te sale Pasarela. ¿Puedes contar qué pasó con esa jugada en la que Pasarela te sale y te... Me pecha. Y se cruza contigo. Pero además tú estás con la bronca del 85. No tenías la bronca ahí de lo que había pasado en Buenos Aires. Yo hago una pared con el Didi Valderrama, la paro así y... ¿Con quién? El Didi Valderrama. No el pibe, el Didi Valderrama. No, el Didi. Ya, ok. Hago y tac, hago la pared así. Voy por la evolución. Ah, con cacha. Con cacha. Claro. Con cacha. El fútbol es el arte del engaño. Y de la cacha. Voy para allá y voy para el otro lado. Eso es lo diferente. Ya. Y voy por la evolución y tac, me pecha. Pasarela. Si me pecha, y no se preocupe de pronto, es penal. Y obviamente me tumba, ¿no? Cuando me tumba, yo reclamo, penal, penal. Y me dijo, pará, te pelotudo. Y me tocó a la mujer que más amo de mi vida, que para descanse, Dios, que soy mi madre. Y este, cuando él me pecha, le metí un cachetadón. Él cuente esa anécdota. Habla bien. Un cachetadón. Ahí en el área, así, sin asco. A Pasarelo, un cachetadón. Claro que. O sea, campeón del mundo, ¿ah? Pasarela, campeón mundial en el 7-8. Uno de los que sabe cuánto pesa la Copa del Mundo. Claro. Claro. Y para mí, de lo que yo vi, el mejor central del fútbol argentino. No ha habido ningún central que haga tantos goles como Daniel Pasarela de disparo y de cabeza. Y de cabeza. Impresionante. Saltaba una cosa, una barbaridad. Pero bueno, este era otro tema, era el partido. Cachetadón. Nos expulsaron a los dos. Ya. A los dos. Y bueno, nos fuimos cuando nos expulsaron. Aguanta, aguanta, aguanta. No te apures mucho. ¿Cómo fue el cachetadón? Perdón, el morbo. No, que quiero saber. No todos los días veo un cachetadón a un campeón mundial. Bueno, cachetadón. Bien, pero bien. Sí, pero un cachetadón. Ya. Pero tú lo conocías, además. O sea, había jugado contra él varias veces. Sí, yo lo marcaba en el 85, yo lo marcaba en pelota quieta y todo. Pero bueno, cuando ya nos estamos yendo, después del empujón y eso, agarramos y a ver. Vamos a matarnos aquí. Vamos a sacarnos. Me salió un resalto. Vamos a sacarnos. Claro, vamos a sacarnos aquí. Para, pelotudo. Ya son cosas del fútbol. ¿Cuál arreglo? De verdad que es la cuenta. Porque yo quería, yo iba a pelearlo. Estaba dispuesto a, nos agarramos, nos agarramos. Y son cosas que pasan en el fútbol, boludo. Ya pasó, ¿cuál boludo? Yo estaba botando candela. Y bueno, siempre son anécdotas que en el fútbol. De esas hay un millón. ¿Hay un junior que pone en el emperador, no? Sí. ¿Ahí fue en junior, no? Me bautiza con el emperador, no, en el junior. En el junior. ¿Quién fue? El negro Perea. Que en paz descanse y que Dios goce. Ah, claro. Era el que manejaba 60.000 espectadores. Párense, Junior. Espectacular. Esa etapa fue inolvidable, ¿no? Man, ya. Pocas ciudades en Colombia viven el fútbol como se vive en Barranquilla. Sí, claro. Uf. Impresionante, hermoso, hermoso. Y de ahí vas a América de Cali. De ahí voy a... Yo llegaba a la América de... O perdón, llegaba a junior para la pretemporada. Había hecho un buen trabajo. Hice 16 goles, me recuerdo. Y cuando me doy... Cuando estoy en Barranquilla me dicen, tú ya no estás acá como que no estás acá. Si yo he hecho bien mi trabajo. 16 goles, tengo que seguir, ¿no? Dicen, ¿qué está pasando? Ya me habían transferido a la América. Maña. La consulta vino después. Vaya a la América, que la América ya... Y en la América el doctor Ochao. Claro, claro, claro. ¿Tan buen técnico como dice el doctor Ochao? Sí. Tiene su manejo, su personalidad tenía. Y bueno, yo digo que la parte difícil cuando tienes tan buenos jugadores es el camerino. El talento te va a ayudar más a ganar que a perder. O sea, el talento fluye. Cuando tú tienes los mejores es más sencillo. Es más sencillo. Entonces el tema es el camerino donde los egos hay que saber controlarlo con una personalidad de acorde al perfil de cada uno de tus jugadores. Maña, pero ese técnico era medio raro, ¿no? ¿Iba con su perro, es cierto, a las prácticas? Sí. Sí, sí. Rocky. No sé si Rocky estará vivo, pero sí. ¿Qué raza era ese? Que va a estar vivo. Sí, sí, era un bulldog. Un bulldog. El doctor Ochao iba con su perro al... No estoy diciendo que iba con su perro, iba con un perro a su práctica. Una anécdota así cortita, breve, porque en televisión. Y tan simpático, y tan retroalimentando. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Cuando llego yo a la América, nos trasladaba a un bus. Entonces, el médico Ochao abrigo como corresponde adelante, y yo tenía un día llegado y me siento detrás de él, me siento ahí, y su perro se sienta ahí y me empieza a mirar. Y me hacía... Y yo decía... ¿Qué pasa? Y yo decía, tranquilo, pero yo ni me movía, ¿no? Y yo le digo, médico, 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 su perro, su perro. No, mijo, ese es el sitio de Rocky, usted vaya, síntese más atrás. Mija, estuve que pararme, estuve que irse más atrás. Estuve que irme hasta el fondo. Para que el perro esté... Claro, sí, en el sitio del perro. No, un millón de anécdotas, cosas inolvidables, ¿no? ¿Y en ese equipo estaba Gareca? Claro, estaba Ricardo. ¿Y cómo era? ¿Te hacía el movimiento Gareca? No, 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 a Ricardo le mando un gran abrazo, no, goleador, goleador. Juego aéreo, juego aéreo, juego aéreo, a Ricardo juego aéreo. Donde no haya juego aéreo, ayúdame, pues, Ricardo, devuelveme una pared, una pared. Goleador, pero gran profesional, juego aéreo impresionante. Era un finalizador. 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 Claro, 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 tenemos un equipazo, un equipazo. ¿Y cómo era jugar al fútbol en Colombia en esos tiempos, que estaba tan convulsionado, no? Era difícil, ¿no? Para el mercado, ¿no? Sí, era bravo, era bravo. O sea, un partido de fútbol era más que un partido de fútbol. Era entretenimiento, pues, para la gente. Bueno, nosotros nos chocábamos. Claro, claro. Si nosotros éramos el entretenimiento. Claro, claro, claro. Y después llegaban maletines con premios. Bueno, regalo, bueno, regalo. Bueno, regalo. Sí, época inolvidable. Pero mira, lo importante, yo digo, como lección de vida, es no indiscubirte donde no corresponde. Estar dentro de lo que es tu responsabilidad, jugar fútbol. Tú tienes que hablar de fútbol, opinar de fútbol, compartir fútbol. Las otras cosas tú no tienes por qué complicarte, porque no es tu tema. Y entonces la gente tiene que aprender también, a menos eso era lo que hacíamos en esos tiempos. ¿Pero les respetaban eso o en algún momento les pidieron ir a algún lugar donde ustedes dijeron, no, mejor acá no? No, con nosotros no, nosotros a nuestra chamba. Jugar fútbol, entrenar, es más, había una espectacular preocupación de los dirigentes de que las familias nuestras estén bien. Y eso hay que agradecerlo. Lo de América es espectacular para nosotros, lo de Junior fue espectacular. O sea, lo que yo, lo que a mí me tocó vivir en Colombia, en México, en Italia, simplemente tiene palabras de gratitud, de gratitud y de mucha gratitud, porque siempre me trataron súper bien. ¿Y en el América y México cuándo estuviste? En el América tuve el 88. 87, 88. O sea, después de Junior, América de Cali, ibas a... A la América de México. A la América de México. Sí. ¿Te compró la América de México? No, me pidió préstamo. La América de Cali no me quiso transferir, no quiso venderme. Pensaba que yo podía continuar después de mi renuncia. Renuncié a la América de Cali. La pregunta es... No, no. La pregunta es... Bueno, voy a ser más puntual. ¿Cómo fue la mecha con Ochoa Uribe? No, mecha no. Es un tema de decisión, nada más. O sea, no compartí lo que expresó en función de los jugadores, que prefiero no reiterarlo, por un tema de incomodidad. Y decir que no estuve de acuerdo con lo que expresó de los jugadores. Yo dije que al jugador hay que respetarlo y hay que valorarlo, y él interpretó lo que respondí como un reto y me sacó del equipo. Siendo goleador, siendo en ese momento el mejor extranjero, creo, y me mandó al lugar donde no le gusta estar a uno. Aguanté una, aguanté dos, dije que ya me castigó. Vino la tercera, le dije quédese con su equipo y renuncié. Renuncié. O sea, yo he tenido personalidad bastante fuerte, pero en función de respeto, no de capricho. Porque nadie, por más autoridad que tenga, va a lastimar a los que son tus colaboradores. Claro, no era contigo, era con todo el equipo, digamos. Era con todo el equipo, claro, el mensaje de respeto. Y después, en la cultura de aquel tiempo, llevo a la América de México, acabo de renunciarlo y tuve que renunciarlo a otro también. Pero ahí es diferente porque me agarré con tres compañeros. ¿Ah, sí? Ahí con Tomás voy, creo. No, 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 estaba el buen Luna. Hoy es otro tiempo y uno no puede ya comentar. En ese momento me tocó digerirlo nada más. Alfredo Tena, Juan Antonio Luna y Carvajal, ¿no? Eran los compañeros que manejaban temas de premios y a mí me tocó decir acá los premios para todos es igual, defender a todo el grupo y, bueno, generar unos conflictos. Y me mandaron a meter patada y al que me quería meter patada, le dije, ojo, que yo también la sé dejar, que no se te puede tocar, me acuerdo perfecto. No se te puede tocar, cabrón, que es chingado. Y me decía, ya, tranquilo, no te dije nada. La próxima ocasión, clac, le sonó el tobillo al otro. ¿Qué vas a hacer? Le dije, claro, ahí donde se arma la bronca y después me agarré con dos o tres y después nos pedimos disculpas y renuncié por un tema de salud. Porque uno llega a un equipo a sumar capacidades y no conflictuar con la de tus compañeros. Yo eso lo tenía claro, pero he sido en aquellos tiempos tan pegado a lo justo del bienestar de todos, metiéndome en cosas que por ahí no me correspondían, porque yo tengo que hacer mi chamba y listo, porque tengo que preocuparme de lo demás. Pero es parte de mi esencia, ¿no? Que el respeto y el buen trato sea para todos igual. Yo quiero que todos estén bien. Parezco político, ¿no? ¿No? ¿No has pensado en meterte en la política? No, no, no. Mi señora me ha dicho bien claro, nunca cambies, amor, la tranquilidad por intranquilidad. Y tiene razón. Le doy la razón. Tengo muy buenas opciones. Voy a apoyar a uno de los candidatos a la alcaldía. Voy a apoyar porque confío que ojalá sea así, de que hambre cero y corrupción cero. Ojalá. Yo voy a estar apoyando ese tema nada más. Sin ninguna clase de interés, porque quiero ayudar a que mi país sonría, porque ya son demasiado la lágrima para tanta gente que necesita sonreír. No hay sensibilidad humana y eso sí, a los que hemos defendido nuestro país desde un campo de fútbol nos deprime, nos oprime emocionalmente. Queremos ayudar, queremos servir, ¿no? Porque nadie se lleva nada. Eso es lo que el ser humano todavía no entiende. Nadie se lleva nada. Hay que vivir y ayudar a vivir, ¿no? Es correcto. En el corte de julio también cuenta cada cosa. Por ejemplo, de su época de chibolito en cristal, Que fuiste y llegaste a... ¿Llegaste, qué? 10 años, 11 años a jugar al cristal. 11 años. A la Florida, a un partido de práctica. Sí, sí. El del cristal de Barbones es con Sporting Cristal, el oficial. Man, ya. Y te preguntaba, Mosquera no era parte de tu mancha, ¿no? No, 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 no. El Wynn creció en San Isidro, pero ellos crecieron en el restaurante. Oye, papá, ¿no? Un abrazo para el Wynn, claro. ¿Eh? ¿Cuándo es la Moncloa? No, no. ¿Cuándo es el Wynn con Moncloa? Es que no, no es broma, porque el papá de Mosquera jugó en Colombia. Don Alfredo, en la época de ayer, su padre fue un... Claro, yo sé, jugó con Di Stéfano. A mí Roberto Mosquera me ha dicho, a mí Di Stéfano me ha cargado. Y es verdad. Es verdad, claro. O sea, que vivió en una época más acomodada para su familia, digamos. Sí, sí. Y Roberto fue un crack también, gran jugador. O sea, yo anécdota breve, cuando bicampeonamos, ahí está la chancha de testigos, me tocó hacer en dos años 43 goles. 40 centros fueron de Mosquera. Puntero, puntero. Puntero, puntero. Puntero, puntero, los antiguos. No parecía de atrás. Imaginario, uno, ya, fin. Y el centro, pa, pa, pa. 40, impresionante. Bicampeonato es 7-9-80. 80, claro. 7-9-80. Claro. 7-7, 7-8, alianza. Su campeonato, ¿no? Ese fue hecho un campeonato. 7-9-80 es Cristal. Claro, bicampeonato. Ya. El bicampeonato. Ya, maña. Y el mundo te descubre en el partido con River, en ese partido de que Cristal estaba ganando 2-0. Y nos expulsan a tres. Claro, expulsan a Ramón, y expulsan a Panadero, ¿no? Claro, gastó un gasto del árbitro. Claro, claro. Mira, uno nunca se olvida de eso. El chileo. Nunca se olvida. Esa foto. A los 10 minutos estaba ganando Cristal 2-0. Claro, con baile. Con Pedro Chinchay jugando en la uberta. Pedro Chinchay, Lucho Reina, Roberto Mosquera, Percy, Juan Carlos, Chumpitaz, Panadero. Un equipazo. José Navarro creo que estaba también de la general. Eleazar creo que también estaba. Eleazar, Eleazar, Eleazar. Pero sí, 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 un equipazo. Fuimos bicampeones, era la base de la selección. Sí, claro, claro. Sí, no, recuerdos ahí innumerables y todos gratos. Todos gratos. Tú has visto mucho fútbol, muchísimo más que nosotros, pero yo nunca he visto un jugador peruano que asistiera mejor que César Cueto. ¿Tú sí? El talento de César pasa porque tenía lo que un crack debe tener. Tenía la corta, pared de evolución, freno, cambio de dirección y lanzamiento. No era el lanzamiento a ver qué pasa, era el lanzamiento como tiene que ser a la espalda de central facilitando la progresión del atacante. Él te dejaba... Brillante. A Cueto tú le devolvías un pase así y te lo hacías, te lo devolvías así. Por eso fue un genio, fue un crack. O sea, todos en esta selección eran... Era un placer jugar el fútbol. Jugábamos fútbol, yo creo que jugábamos fútbol, no lo sufríamos. Si tú le preguntas a cualquiera de esas generaciones si lo sufría, te van a preguntar dónde vive su fría, en qué equipo juega ese... O sea, todos disfrutaban. Hay una anécdota que es imperdible, que es... Buenos Aires... Chález decide poner a Reina a marcar a Maradona. Sí, sí, esa buenaza, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, en fin, como tú dices tú, siempre es muy respetuoso, decide que el que tiene que salir es Uribe. A mí me han contado que Roberto dice, ¿a quién saco? ¿Saco a Cueto? ¿Saco a Oblitas? No, este es de Alianza, este de la U. Mejor saco uno de Cristal. De Cristal me van a putear menos, hijo. Son menos me van a putear menos. Eso me dijeron. Sí, 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 está bueno. Pero, dos minutos en Buenos Aires, le rompen la pierna a Franco Navarro. Cuéntale lo que pasó en esa banca de suplentes. Ah, bueno, Roberto tenía pensado hacer ingresar a Guillermo, y Guillermo de repente estuvo distraído y Roberto se encuentra con mi mirada. Y la leyó perfecto. La leyó perfecto. Lo estabas... ¡Yo! Póngame tu salud. El barrio, el barrio. Como no me pongas... El barrio. Y cuando me va a dar, con todo respeto lo digo, porque esto ya pasó. Pero es simpático esa... Del picón, como hiciste tú. Cuando me va a dar indicación, yo con mucho respeto le dije, no me digas nada, que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Ah, ¿no? Así le dije, claro. Es que él lo puede decir. ¿Así? Él lo cuenta, sí. Él lo cuenta, claro. No me digas nada, yo voy a hacer lo que tengo que decir. Yo estaba caliente. Estaba caliente porque mi nivel productivo era mucho mejor que el 81, porque ya jugaba sin pelota y marcaba. Entonces, toda esa fuerza me llevó en el campo simplemente ratificar lo que ya había hecho. No es que yo estoy molesto con el técnico, no. Es defender lo que tú ganaste. Y a veces los técnicos esas consideraciones no las tienen. Entonces, la experiencia te ayuda a entender muchas cosas que en su momento no... O sea, no había cómo entenderlas. Es aprendizaje. Mano. Entonces, pero Roberto sabe que... He sido así, o sea... Y él le dio... Yo hablaba en la cancha. Y Roberto leyó tu mentada de madre con los ojos. Pregúntale, la leyó bien. Con punto y coma. Sí, la leyó bien. Con punto y coma. Porque tú lo fulminas con la mirada cuando te llama. Qué cosa. Y cuando voy a entrar le digo, cuando voy a entrar le digo, no me digas nada, yo voy a hacer lo que te puede hacer. Porque además tú no eras el primer cambio, el primer cambio era la rosa. Seguramente, no sé lo que él tendría en mente, no sé. Pero tú lees la mirada y el tema gestual es importante. Sí, claro. Y bueno, si la mirada mata... ¡Ja, ja, ja, ja! Entiendo que alguna vez puede ser definitiva.